La Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, que intenta vetar la candidatura de la oposición política del país, entró en vigencia este martes al ser publicada en la Gaceta Diario Oficial, un día después de su aprobación en la Asamblea Nacional, dominada por el partido gobernante. La iniciativa fue enviada el 18 de diciembre por los operadores del presidente Daniel Ortega y fue incluida en agenda a lo inmediato por los diputados en una movida para concretar las ansias del Ejecutivo de apartar del frente a toda competencia de cara al amago de las elecciones de noviembre de 2021, bajo el argumento de considerarlo traidor de la patria, terrorista, golpista, financiador del terrorismo y o quien celebre sanciones contra el régimen. El vicepresidente y alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, declaró que esa ley de Daniel Ortega es un paso más en la intimidación contra el pueblo nicaragüense, alejando al país del Estado de Derecho. El delegado de la UE lamentó el constante deterioro de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua, lo que afirma está latente en la represión a opositores políticos, manifestantes, periodistas y la sociedad civil. La OEA también rechazó esa ley aprobada el 21 de diciembre por la Aplanadora de Diputados Orteguistas, con la que prácticamente dejan fuera de juego a los opositores al inhibirlos de optar a cargos públicos. La entidad internacional califica la norma como un atentado a los derechos fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos. La OEA llama a Ortega a derogar la ley para lograr una salida positiva a la crisis social que vive la nación. Igualmente, insta a entablar un diálogo con los diversos actores políticos y sociales de cara a emprender reformas electorales. Mientras, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Michael Kozak, advirtió que con la imposición de esa ley, Daniel Ortega está acabando con la poca credibilidad que tiene, luego que la comunidad internacional cerrara filas contra esa normativa. El diplomático, a través de su cuenta de Twitter, celebró los pronunciamientos de la OEA y la UE y lamentó las artimañas del régimen por impedir unas elecciones libres y justas en Nicaragua. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Marlin Balmaceda.